bienvenidos una vez más a mi canal cocinando con gabi y más que tengan un feliz día y bendecido día verdad cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar aquí siempre conmigo apoyándome antes de empezar este vídeo de cocina vamos a leer en deuteronomio capítulo 31 versículo 6 y dice así esfuérzate y anímate no temáis ni tengáis miedo de ellos porque yo va tu dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará amén nunca nos deja el señor solo verdad a cada uno de nosotros siempre está él con nosotros aquí presente pues ya un día más de vida que él nos da ya es de gran bendición que él nos regala gracias verdad infinitamente gracias a nuestro creador por tantas cosas maravillosas que nos da siempre y gracias a ustedes por apoyarme siempre recuerden verdad los que son nuevos suscribirse gratis suscribirse activar la campanita de notificaciones y pues siempre esperar y apoyar siempre mis vídeos a los que ya están suscritos no se olviden verdad compartir para que nuestro canal se haga más grande seamos más grande la familia de este canal muchísimas gracias por tanto amor y tanto apoyo pues ayer fue un día verdad bien trabajado nos costó un poco espero pues si me apoyen también en el vídeo que subí de la entrega de juguetes en el volcán les va a gustar bastante el vídeo está bien lindo los niños bien contentos gracias a las tres amigas suscriptoras que colaboraron verdad tanto una como para los juguetes y la otra suscriptora para lo de las piñatas y el refrigerio de los niños muchísimas gracias que dios les bendiga a cada una de ustedes en grandemente bendiciones para cada una de ustedes acompáñenme a ver este hermoso vídeo receta de hoy vamos a necesitar ejotes ya zancochado quesillo dos huevos aquí ya tengo el huevo batido pues vamos a empezar este proceso bueno para empezar vamos a poner bien así el ejote vamos a hacer como una camita para que no cueste pueden hacerlo así de pequeño pónganle quesillo para quedar así y de ahí se le pone la otra capita encima ya está el primero vamos con el segundo como hacer algún petate con los cejotes para que no les cueste pueden hacerlo pequeños se le pone el queso vamos a tapar y así está el segundo miren es así como tienen que quedar y así está el segundo ya bien empacaditos los rellenos de ejote y como les dije verdad ya tenemos el huevo batido pues las yemitas de huevo las voy a ocupar las voy a ocupar para agregárselas a la clara solo le doy un medio movimiento para que agarre el color miren para que agarre el color ya tengo ahí pues la cacerola caliente vamos a poner el primero vamos a poner el primero ¡Vamos! Aquí están, miren. Es así como tienen que quedar bien envueltos. Ahí vamos a dejar que ellos se doren bien con su tiempo. Pues miren, aquí están estos deliciosos rellenos de escote. Aquí están ya listos. Aquí ya están en almuerzo servido. Vamos a ver qué tal nos quedó estos deliciosos rellenos de escote. Pues gracias a nuestro Dios, verdad, como siempre, porque provee estos alimentos. Vamos a probar esta delicia. Aprovecho para cada uno de ustedes, muchísimas gracias por haberme acompañado. Vamos a probar. Están riquísimos. Deliciosos. Quedaron pero súper, súper suavecitos. Espero les haya gustado la receta. Pasen un bendecido día. Bendiciones para cada uno de ustedes. Se les quiere mucho. Hasta la próxima. Gracias. 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 Vamos a ver. CC por Antarctica Films Argentina